Sí, la verdad que muy contento, me emocioné mucho, lo venía buscando, peleando desde muy chico y por suerte de eso me pudo dar, ¿no? ¿En qué pensaste cuando te emocionaste? ¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando entró la pelota? En toda la familia que la luchamos siempre, de chicos, los que están siempre en la buena y en la mana y nada, este gol es para ellos, ¿no? ¿Cuán importante es Gallardo en el acompañamiento para los chicos que van debutando? Mucho, Marcelo apoya, confía mucho en los pibes del club, nos da mucho apoyo, está siempre continuamente pendiente. Nosotros y eso te da mucha tranquilidad a la hora de jugar, ¿no? Gracias, Ezequiel. Nada, saludos. Ezequiel Palacios pasaba. Le dura la emoción al pibe, los nervios y llora. Por eso digo, ¿cómo no lo gritó? Decía Fretes, bien marcaba, ¿no? Pero claro, no lo grita porque se emociona. Claro. Es tremenda esta imagen, hermosa.